Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor, si caigo me levanto siempre Y al costado del camino veo ángeles caídos Es por amor que nunca voy a abandonarte Y por amor, espero lo que vas a darme Y al costado del camino veo ángeles caídos Hay una fiesta y es esta noche Baila conmigo Así te pido dame Y dame Y dame Es por amor que uno hace lo que siente Y por amor yo sigo y sigo aunque me cueste Y al costado del camino veo ángeles caídos Hay una fiesta y es esta noche Baila conmigo Así te pido dame Y 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 dame Gracias por ver el video